Castillo de Chapultepec, México, 16 de enero de 1992, firman los acuerdos de paz que anuncian una nueva era para El Salvador. La larga noche de El Salvador está llegando a su fin. Los acuerdos cuya firma estamos a punto de atestiguar anuncian una nueva era para un país profundamente perturbado, asolado por la violencia y los sufrimientos durante más de 10 años. Es esta una ocasión para alegrarse y para celebrar, ya que una nación desgarrada contempla las esperanzas de paz y los retos de la reconciliación y la reconstrucción. Los acuerdos de paz firmados hace 28 años se dieron tras múltiples acercamientos que, según registros históricos, iniciaron en el municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango, el 15 de octubre de 1984. Estos se concretaron en el Castillo de Chapultepec, México, tras esa serie de negociaciones y mesas de diálogo con el acompañamiento de distintos países y de la Organización de las Naciones Unidas, fue el inicio de una nueva historia para El Salvador. Ahora, esperamos, y así lo decimos, que una nueva etapa en la historia de nuestro país se comience a describir. Y esa etapa en la que todos los salvadoreños estamos involucrados, tenemos que llevarla adelante con fe y esperanza, así como lo hicimos en esta oportunidad, sabedores de que al final estamos construyendo, no solo para la actual generación, sino que lo más grande para la futura generación es un nuevo El Salvador. Según el documento de los acuerdos, se incluyeron compromisos de las partes involucradas en el conflicto armado por trabajar rubros específicos, lo que implicó realizar reformas a la Constitución de 1983 para dar el país anhelado a todos los salvadoreños. Los acuerdos que hemos firmado contienen el diseño del nuevo país que deseamos los salvadoreños, de la vida que queremos vivir los salvadoreños. Ahora se inicia la etapa de ejecución de estos acuerdos, vale decir, la conversión en vida diaria de este diseño que expresa el nuevo consenso de la nación. Con discursos y con sus firmas como testigos de los acuerdos de paz, en aquella ceremonia histórica en el castillo de Chapultepec, cuatro mandatarios de aquel entonces, de países que jugaron un rol trascendental de acompañamiento para alcanzar tales acuerdos, México, Colombia, España y Venezuela vislumbraron una nueva era para El Salvador. Gracias a la serenidad, la constancia y la decisión de las partes firmantes, hoy el pueblo salvadoreño tiene por delante la esperanza de una vida civil, democrática, productiva, de respeto a la dignidad humana. Los salvadoreños merecen la paz y por eso enfrentan hoy con el valor, el desafío de construir generosamente, con base en este acuerdo histórico, un nuevo y un mejor futuro. Se comprueba hoy que el proceso salvadoreño no es de expectativas sino de realizaciones concretas. Además, El Salvador tiene mucho que mostrar al mundo por la particularidad de su experiencia, por la decisión con que ha cometido su futuro y por el templo extraordinario de sus gentes. Al deponer definitivamente las hostilidades, recobra su vocación como nación pujante y vigorosa, capaz de manejar sus anhelos por la vida democrática. En este primer mes del año 92, se sella formalmente la paz en ese querido país centroamericano. Una paz, tras casi 12 años de enfrentamiento y de dolor, que abre la puerta al entendimiento y a la esperanza. Reconocemos en estos sucesos la presencia de derechos supranacionales que deben ser tutelados no por naciones en particular, sino por la organización de las Naciones Unidas. Por decreto legislativo, en 1993 se estableció el día 16 de enero de cada año como Día de la Paz, en conmemoración de la firma de estos acuerdos. Luego de un intenso y complejo proceso de negociación, estamos todos aquí, con un acuerdo de paz definitiva y concreto, que el pueblo salvadoreño asume como compromiso general de la Nación. El carácter inequívocamente nacional del acuerdo de paz suscrito este día, le da a la posibilidad efectiva de paz que de él deriva una condición muy especial, que tampoco tiene precedentes entre nosotros. En realidad, entendemos que lo que desde ahora comienza a ocurrir en El Salvador no es el restablecimiento de una paz preexistente, sino la inauguración de una paz auténtica fundada en el consenso social, en la armonía básica entre sectores sociales, políticos e ideológicos, y sobre todo, en la concepción del país como totalidad, sin exclusiones de ninguna índole. Los acuerdos de paz permitieron la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación del Tribunal Supremo Electoral para garantizar el derecho de los partidos políticos a vigilar, elaborar, organizar, publicitar y actualizar el registro electoral. Además, se modificó lo relativo al rol de la Fuerza Armada. Se creó la Policía Nacional Civil, con énfasis en una doctrina de respeto a los derechos humanos, entre otros. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de la ONU, la cual dio un finiquito tras tres años de gestión. Esta voluntad de todo un pueblo que el día de hoy está poniendo fin a la guerra en El Salvador. 28 años de la firma de los acuerdos de paz.